bien que tal gente en este vídeo le traigo otra vez otro peullo con el mismo tema de la vamos a conectar vamos a poner la llave con el mismo problema de la de la pantalla ven como enciende todo y no responde nada le apagamos y prendemos pero bueno la verdad que no responde nada así que bien en este vídeo le voy a mostrar otra vez otro procedimiento para poder cambiarlo así que bien vamos a proceder a sacar los plásticos que yo prácticamente ya lo estaba sacando en el verano no responde para nada y tenemos acá atrás de toda presión los tornillos tenemos uno y otro ahí después tenemos otro acá otro califón de la pena bien y acá estamos con ya la pantalla cambiada que limpiar un poco no porque como le pongo el pegamento recuerden que el pegamento que traen si no no cumple ninguna función prácticamente porque no no pega si hay que conseguir un pegamento así que bien vamos a poner la llave y bueno vamos a probar perfecto bien gente espero que les haya servido les haya gustado y si fue así les invito a que se suscriban le den me gusta y compartan el vídeo dicho gente hasta el próximo vídeo